Hola, amigos les habla KJ, Turatero. Queremos agradecer el apoyo que nos dan, día a día, y la confianza que nos tienen. Por eso cada día trabajamos, incansablemente para llevarles los mejores datos de la red. Así todos ganamos en el difícil juego de azar, de la ruleta de animalitos. Ya está disponible, la suscripción VIP. Por un costo de 50 mil, te damos solo 3 datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 300 mil, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un pote acumulado, que irá creciendo semana a semana. Así cerró, la tabla del sorteo de hoy. Hola, Gabriel Quijadas, eres el ganador de la rifa de los 300 mil. ¿Qué hacemos todos los sábados? Salió el número 17, eres el afortunado esta semana, gracias por confiar en nosotros, los demás suscritos, pendientes con el animal de mañana a las 9, si lo pegan se llevan el pote acumulado entre los que lo asierten. Debe ser positivo. Eso, lleva al éxito. Ya vamos a empezar. Busquen papel y lápiz, para que tomen nota de los datos para este día, lunes. Gracias. Gracias. Este es el encerrado, hoy deben soltarlo. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. Para suscribirte a nuestros planes manda un mensaje de texto al 0 426-287-8242, con la palabra cupo, y recibirás la cuenta donde debes transferir. Costo de la suscripción 30.000, por 7 días.